Hola y bienvenido a este nuevo vídeo, mi nombre es Víctor y hoy vamos a hablar de estas tiendas que tengo que facturan tantísimo a través de anuncios de TikTok. Os voy a enseñar cómo tú también puedes vincular tu tienda de Shopify, vender a través de TikTok y cómo puedes crear tus propias campañas muy sencillamente. Además voy a compartir con vosotros una estrategia básica que uso para lanzar mis primeras campañas. Pero espera, si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte al canal para no perderte el próximo contenido avanzado. Además puedes seguirme en Instagram, TikTok y cualquier tipo de red social, lo verás en la descripción de este vídeo. Así que nada, si te gusta este tipo de contenido no olvides de seguirme. Y ahora vamos al lío. Bien, este vídeo va a tratar de cómo vinculamos nuestra cuenta de TikTok con Shopify y cómo podemos generar ventas con ello. Antes de nada tenemos que saber que TikTok ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Esto quiere decir que cada vez hay más gente usando esta plataforma. Hay muchas personas, muchos potenciales clientes detrás de la pantalla. Pero tenemos que saber cómo llegar a ellos y es lo que vamos a intentar tratar de hablar aquí. Pero es verdad que este vídeo es un poco principiante, un poco simple y ya haremos vídeos más avanzados sobre este tipo de contenido. Así que nada, primero entramos en nuestra tienda de Shopify. Como podemos ver es una tienda básica que además esta la vamos a usar para crear nuestra tienda desde cero. Que tengo por ahí parado el curso que estaba haciendo gratuitamente también en el canal y le usaremos esta. Bien, dentro de ella vamos a ir a la herramienta de búsqueda y de aquí vamos a añadir canales de venta. Aquí vamos a escribir primero TikTok y buscaremos en la tienda de aplicaciones. Esperamos que cargue. Y vamos a la primer resultado y damos a agregar a aplicación. Este es el canal de venta de TikTok. Gracias a ello se vincula nuestra tienda de Shopify que se llama Soltan con TikTok. ¿Vale? Damos aquí agregar canal de ventas y ya tenemos vinculada nuestra tienda de Shopify con TikTok. Tendremos que poner obviamente nuestra cuenta y todos los password. Pero esto es el principio para la vinculación. Una vez que esto termine podremos empezar a hacer campañas de TikTok. ¿Vale? Entonces, después, para poder vincularlo necesitamos nuestra cuenta de TikTok. Para ello vamos a Google y escribimos TikTok Ads. Nos obligará a crearnos una cuenta. Ponemos nuestro usuario y contraseña y la creamos. Como veis yo ya la he creado. Este es mi user, Soltan0223. Y esta sería mi campaña. ¿Y cómo vinculo ahora yo esto con esto? Pues muy fácil. Le doy aquí a configurar ahora y me dice que me conecte a mi TikTok for business. Entonces, yo sencillamente voy a llegar, voy a darle aquí a conectar y vamos a esperar que cargue. Y me pedirá mis accesos. Pero bueno, ya ha detectado, como podéis ver, que estoy logeado con la cuenta 839. Que si mal no recuerdo la he leído por aquí. O no, o estoy metiendo una patinada. Pero bueno, voy a darle a conectar. Que debe ser la que tengo abierta ahora mismo. Como veis, aquí está, Soltan2203, es verdad, el ID. Le doy a conectar y estoy conectando lo que viene haciendo mi Shopify con mi TikTok para poder hacer mis campañas. Obviamente tengo que tener mis productos metidos, etc. Bien, aquí ¿qué elegimos? Esto es compartir datos. Para compartir datos con el pixel. El pixel que es el pixel para el que entendamos a grandes rasgos. Es un código script que se incluye en las páginas web para hacer seguimiento de diferentes eventos. Por ejemplo, conversiones, seguimientos de lectura, por dónde navega la gente, qué lee más, qué lee menos, por qué la gente, por ejemplo, en qué menú sale de nuestra página. Es el chivato que nos va a decir todo lo que hacen las personas en nuestra página web. Y lo que nos resulta también muy interesante. Quienes compran, es decir, ese pixel extrae datos confidenciales que nunca vamos a poder llegar a ver nosotros. sobre los clientes que están comprando. Y esto ayuda a optimizar las campañas que posteriormente pondremos en circulación. Bien, así que le vamos a dar a compartir el máximo posible de datos. Máximo, combina todas las operaciones de intercambio de datos para llegar al mayor número de clientes. Bien, vemos aquí que, pues nada, damos a continuar, todo perfecto. Le damos a confirmar. Esperamos que cargue. Información de nuestra empresa completada, porque ya anteriormente ya la había colocado. Y listo, ya puedo crear mi campaña de TikTok. Hemos tardado tres minutos. ¿Y tú por qué no estás vendiendo en TikTok? Es mi pregunta. TikTok es una campaña muy rentable y que de verdad ha sido un descubrimiento. Aparte de usar Meta para mis otras tiendas, tengo más de 20-30 tiendas en circulación. Muchísimas. Es más, algunas no las llevo yo, las lleva gente del equipo. Pero las que a mí más me están gustando son las de TikTok. Les estoy cogiendo mucho cariño. Es una plataforma que, con un poco de idea y un poco de creatividad, podemos llegar a un público excelente. Así que nada, aquí, sinceramente, no tenemos que editar ya casi nada, porque a mí lo que más me interesaba era vincular la tienda con TikTok. Bien, ahora vamos a crear nuestra primera campaña de forma simulada. Y vamos a ir ya aquí, ¿vale? Entonces aquí, si queréis ponerlo en español, lo hacéis aquí en la esquina, pero bueno, lo podemos hacer sinceramente en inglés, ¿no? Es muy sencillo, pero bueno, vamos para ponerlo en español, que estamos en España. Así que vamos a ver. Ya estamos en español, ¿vale? Entonces, modo simplificado o modo personalizado queremos hacer nuestra campaña. Vamos a ir a modo personalizado porque nos va a permitir tomar más ajustes sobre ella y orientarla un poco más. Vale, modo simplificado yo nunca lo he usado y la verdad que nunca lo usaría, por tanto, no volver a mostrar esta página y siempre modo personalizado. Bien, aquí, igual que en meta, y si estamos familiarizados con este tipo de pantallas, y si no, no os preocupéis. Este es un vídeo para principiantes, ya haremos poco a poco más avanzados. Os voy a explicar uno a uno los eventos publicitarios. Cobertura, tráfico, visualizaciones de vídeo, generación, iniciativa de ventas, interacción con la comunidad, promoción de aplicaciones y conversiones de sitio web. Si lo leéis un poquito, pues no tiene mucho misterio. Muestra tu anuncio a la mayor cantidad de personas, es decir, tu anuncio se va a mostrar a tu tiple, no va a medir por nadie, se lo va a enseñar al máximo número de personas. Después tenemos de consideración que son ya tráfico, visualizaciones de vídeo, generación de incentivo de ventas o interacción con la comunidad, ¿vale? Y estas son las que más nos interesan. Conversiones. ¿Qué significa la conversión? Pues significa que hace una actividad que se llama convertir en tu página. ¿Qué puedes convertir? Pues puedes convertir un lead, que puede ser una venta, puedes convertir un lead que es que te dejen el número de teléfono, un email, etcétera, ¿vale? Pero nosotros vamos a ir siempre a ventas de conversiones, es decir, a vender un producto. Por tanto, necesitamos promociones de aplicación. Esta no nos interesa, por si eres desarrollador de aplicaciones, pues usarías esta. Nosotros vamos a ir directamente a conversiones del sitio web. Bien, aquí nos pregunta qué campaña de rendimiento inteligente mejora el rendimiento. Yo voy a decir lo que yo uso, lo que a mí me funciona y lo que yo sigo haciendo. Esto nunca lo activo, ¿vale? Esto de inteligente no me gusta, que tomen decisiones por mí, porque yo me considero que tengo mucha experiencia en esto. He perdido una luz, pero no pasa nada. Seguimos bien. Y nada, no lo tocamos, seguimos para abajo. Nombre de la campaña, pues vamos a ponerle, cada uno aquí que ponga, pues lo que quiera, ¿vale? Pero podemos hacer una estructura ya. Yo, por ejemplo, pues voy a poner aquí, por ejemplo, está orientada a España. Vamos a ponerle España. Vamos a ver el producto, imaginar que son auriculares. Y vamos a ponerle, pues, no sé, la verdad. Porque yo no soy muy nomenclaturo, o sea, no uso muchas nomenclaturas. Soy muy simple, como veréis. Es auriculares y a lo mejor pongo incluso aquí, pues no sé, la edad, ¿no? 20-60. Pero como veréis, ahora yo las campañas no es que me las curren mucho en TikTok y a mí me funcionan. Así que, bueno, quien quiera algo más avanzado, las haremos. Yo voy a decir lo que me funciona, ¿vale? Pues nada, crear prueba dividida, nada, optimación del presupuesto, nada, y elige el presupuesto de la campaña, nada, ¿vale? Esto es una prueba AB, es si tú quieres hacer una prueba rápida, si funciona mejor con un interés que con otro, pues activas esto, ¿no? Entonces haces una prueba AB, a ver cuál funciona de lo mejor, pero nada, esto ya es todo más avanzado que veremos en otros vídeos, ¿vale? Después de toda esta charla ya enseñaré la estrategia básica en este propio vídeo, ¿vale? Aquí vamos ya a lo que sería el ad set. Esto quiere decir, lo que estábamos viendo antes, ¿vale? Es la campaña. Es todo, la campaña en sí, lo que engloba todo. Y dentro de la campaña están los grupos de anuncios. Cada grupo de anuncio será diferente uno de otro y tendrá vídeos o creativos diferentes. Es decir, campaña a nivel superior, imaginaros un triángulo, ¿vale? Pues la base sería la campaña, grupo de anuncios y creativos, ¿vale? Eso sería el triángulo de una campaña publicitaria básica en cualquier tipo de red social. Meta, Instagram, Facebook, bueno, meta es Facebook, Instagram, pero bueno, para que me entendáis. Y después tenemos TikTok, es lo mismo exactamente, ¿vale? Bueno, seguimos. Aquí imaginaros qué vamos a hacer. Yo siempre voy sin intereses. En TikTok no pongo intereses. ¿Por qué? Porque una vez que empezamos a hacer el texteo, sin intereses me ha ido bien. Hay gente que ha hablado con ellas y van con intereses. Pues yo voy sin intereses. Y os voy a enseñar cómo la compra. Pues España, sin intereses, público objetivo 20, 55 y para adelante, ¿vale? Ahora le doy al pixel. Esto es lo que hemos estado hablando, ¿vale? Este pixel se ha creado y se ha integrado ya en mi página de Shopify y yo voy a decir a este grupo de anuncios, hey, la gente que compre mi página web quiero que sea similar a esta. Es decir, que cojas los datos que han comprado y te optimices para ese tipo de público. Creo que se ha entendido, ¿no? Entonces, yo le doy aquí y me va a preguntar evento de optimización. Bien, el evento de optimización es por lo que yo le estoy diciendo al pixel que se optimice. Por tanto, a mí lo que más me interesa no es ni ver contenido ni que mañana en el carrito es completar el pavo. Ahora bien, nuestros tipos de ventas que yo llamo venta casual, ¿no? Ventas productos rápidos de te veo y lo quiero. Pues vamos a completar el pago. Cuando tú tienes una marca, esto es por si alguien lo está viendo y tiene una marca de ropa o algo, debe hacer un escalado. Es decir, no debe empezar por completar el pago. Él debería empezar por ver contenido. Y de ver contenido a añadir al carrito. Y de añadir al carrito a añadir información de pago. Y de añadir información de pago, inicio de pago y finalmente completar el pago. Deberá hacer un avance porque cuando eres una marca no puedes ir directamente a completar el pago. Porque esto se hace cuando vendes productos de tendencia, de moda, de cosas rápidas, productos novedosos. Aquí es que cuando tú creas una marca tienes que ir muy poquito, eso a fuego lento, ¿vale? Por eso cuando creas una marca, una private label y tienes un producto único bastante lento. Pero una vez que la marca ya se ha lanzado, los beneficios son estratosféricos. Así que bueno, yo voy a explicar para productos, por así decirlo, de tendencia y los que todos conocemos. Le damos a completar el pago. Es decir, que cuando la gente compre, el TikTok Pixel diga, vale, ha comprado fulanito de Madrid de 32 años al que le gusta, yo qué sé, el fútbol, ver gatitos y yo qué sé, ¿vale? Entonces va a empezar a tirar por ahí, va a enseñarle el vídeo a gente similar, ¿vale? Y si vuelve a comprar otra persona, pues ha comprado otro de Madrid de 36 años que le gusta, no sé qué, no sé qué, y los gatitos también, o yo qué sé. Y justamente ese interés entre las dos personas, pues ya empieza a saber que les gusta los dos. Pues venga, se lo voy a enseñar a otra gente de Madrid que le gustan los gatitos y vuelven a comprar. Y así es como se va optimizando el Pixel. Bien. Emplazamiento automático, ¿vale? Esto no hay que tocarlo mucho, esto es para seleccionar dónde queramos que salga el anuncio. Configuración avanzada. Esto, ¿vale? Es muy importante, porque hay gente que hace esto y quita comentar los usuarios, ¿vale? Esto quiere que cuando un vídeo se esté mostrando, pues yo no tenga que estar moderando los comentarios, que ahora veremos dónde se moderan. Es decir, esto no es como meta que cuando tú lanzas una campaña, tienes tu página que ves los comentarios y tal. No, aquí directamente se lanza la campaña, no tienes como un perfil. Por eso me gusta tanto TikTok, porque es muy rápido para la hora de crear. ¿Lo veis? En tres minutos hemos creado una tienda y yo ya hubiese lanzado tres campañas en este momento. Pero es muy rápido, por eso me gusta tanto. Entonces, le damos a mantener activados siempre los comentarios, ¿vale? Porque si yo los quito y la gente no puede comentar, da mucha inseguridad. Cuando yo veo un anuncio y veo con los comentarios quitados, digo, ¿qué haces? O sea, imagínate que yo soy un cliente y veo tu producto. Y digo, voy a mirar los comentarios a ver qué opina la gente y lo que me veo es que me has quitado los comentarios. Yo, razonadamente, digo, pues que te compre chapote, ¿sabes? Yo no te voy a comprar, ¿vale? Entonces, comentarios activados y nos molestamos en tres, cuatro veces al día a revisar los comentarios, que eso toca hacerlo a manita, ¿vale? Descargar el vídeo, pues lo quitamos para que nadie nos lo robe. Y usear vídeos compartidos. Pues esto también, por si alguien nos quiere hacer un dúo. Bueno, o lo podéis quitar, como os guste. Optimización de la creatividad automática. Crea combinaciones, pues esto es igual que en meta, que le das X cosa, un vídeo no sé qué, y te crea un montón de variantes para que no se queme el vídeo rápido. Es otra cosa que hablaremos después. Esto nada, no se activa. Segmentación personalizada o automática. Pues siempre personalizada. ¿Vendemos en España? Pues bueno, empezamos. Aquí, como siempre, tenemos que quitar, bueno, si no vendes allí, pero, o sea, si no vendes allí, pues lo tendrás que quitar. Y si vendes allí, que me pareciera raro, pues tal. Pues aquí buscamos Ceuta, Canarias y Melilla. Obviamente allí yo no mando porque es carísimo y no es viable, ¿vale? Entonces quitamos estos sitios para que no nos entren compras de allí. Y no veo Ceuta, aquí está. Perfecto. Ahora voy a idiomas. Idiomas es la gente que habla el idioma que nosotros digamos. Es decir, si yo pongo este vídeo para España, pero yo pongo aquí japonés, solo se lo van a enseñar a los japoneses que estén en España. Eso está muy bien cuando queremos hacer ciertas cosas que ya explicaremos avanzadamente. Pero bueno, lo dejamos en español y para adelante. Vale, el tipo de género, masculino o femenino, pues depende si hemos hecho un estudio antes o si no. Es verdad que, como yo explicaré en la estrategia, después hacemos otras campañas que ya cuando sepamos qué típico de público es, pues ya lo segmentamos. Pero en principio sin límite. Y edad, pues más o menos nos orientamos el producto, ¿no? 25, 55 es una edad bastante amplia donde podemos hacer un estudio básico. Yo nunca, esta 13-17 nunca le doy y 18-24 es muy raro, muy raro, la verdad. Y bueno, aquí viene la pregunta que me hace tanta gente, ¿vale? Esto es las audiencias, una vez que las tenemos creadas, que la veremos en un anuncio, en un vídeo avanzado, que ya haré. ¿Y los intereses? ¿Qué hago? ¿Qué hago, no? Bien, como veis, yo he escrito en la campaña que es, creo que puse auriculares, ¿no? O algo así al nombre de la campaña. Vamos a mirarlo, ¿no? Auriculares, ¿vale? Le puse el nombre de la campaña y ya, TikTok, TikTok de por sí, ya mira lo que me está diciendo. Categorías recomendadas según lo que has puesto. Tecnología electrónica, teléfono móvil, accesorios... Mira todo lo que me recomienda, ¿vale? Yo no uso intereses, repito. Otra gente, sí, tú puedes probar, pero yo no los uso. Entonces, si yo tuviese que probar, alguna campaña he hecho y no me ha ido del todo mal, pero siempre le pongo tres intereses, nunca pongo más, porque esto no es como meta, que tienes que ir por intereses, después no sé qué. Yo siempre voy sin intereses y si tal, le meto tres, ¿sabes? Y sobre todo, aquí se agrupan. Es decir, ¿habéis visto lo que ha pasado? Le he dado a Telefónica, Tecnología y Electrónica y se han ido todos. ¿Por qué? Porque esto ya engloba teléfonos móviles, accesorios de móvil. ¿Por qué pasa esto? Para que no superpongamos las campañas, cosa que hacéis mucho en meta y por eso se os comen el presupuesto, porque superponéis campañas, pujáis por vosotros mismos y os estáis comiendo a vosotros mismos el dinero, ¿vale? Y es un problema que tiene muchísima gente y no sabe cómo trabajar, no sabe cómo hacer campañas, va al tuntún y después pasa lo que pasa, ¿vale? Entonces aquí eso lo han resuelto pues diciendo, vale, si yo pongo un interés que engloba a otro, lo que hago es el más grande, ¿vale? Por eso si yo pongo, por ejemplo, otro que no englobe, ordenadores de mesa, lo veis que esto nos ha desaparecido, ¿vale? Así que tenéis un tip. Siempre que otros engloben a otros, van a ir desapareciendo de aquí. Pero bueno, vamos sin intereses, que a mí no me gustan. Y nada, aquí vemos dispositivos, si queréis tocar algo dispositivos, Android, IOS, para que se los enseñen en Android, IOS, nada, esto, nada, fuera. Expansión de segmentación, esto es por si, por ejemplo, ponéis aquí un interés, teléfonos móviles, por ejemplo, y decís, vale, enseña primero a teléfonos móviles, pero si no, tenemos compra y crees que vamos a tener compras. Si expandimos, le damos aquí. Esto lo que va a hacer es enseñarlo a gente fuera de teléfonos móviles, siempre y cuando estime que va a tener ventas, ¿vale? Pero nada, esto, como yo no lo uso, fuera, fuera, lo más sencillo del mundo, fuera y fuera, todo fuera. Presupuesto diario, bien. Esta es la pregunta del millón. Yo en TikTok sí que veo que cuando pones un presupuesto muy bajo no tienes nunca rentabilidad. Yo siempre empiezo con una campaña de 50 a 100 euros, es decir, una única campaña de 50 a 100 euros y ya a partir de ahí empiezo a ver data y de ahí ya empiezo a despegar o a hacer diferentes cosas. Entonces 50 euros es un buen rango para probar el producto, si es válido o no. Y nada, lo dejamos durante 3 días con 150, o sea, gastaríamos 150 y ya vemos si el producto es ganador, el producto puede tirar o no puede tirar. Y a los 3 días hacemos ya los primeros cambios en la campaña, que, como he dicho, veremos en un vídeo más avanzado. Y nada, ejecutar de forma continua. Bien, si creamos la campaña a las 10 de la noche, no la pongáis que empiece a funcionar porque se va a fumar los 50 euros en un momento. Por tanto, coger y le ponéis que empiece a las 0, 0, 0. Pero, si es decir, la campaña a las 8 de la mañana, pues dale que se ejecute al momento, ¿vale? Imaginaros que fuese eso, pues nada, le ponemos a las 0, 0, 0, 0. Para que empiece la campaña en el momento exacto. Esto es porque si lo queremos en un momento concreto, esto nunca lo uso. Y segmentación de las horas, todo el día, nunca probéis esto. Esto es por si queréis que el anuncio solo se muestre de 6 a 7 de la tarde. Esto es horrible. Se va a comer el presupuesto entero y no vais a tener ni un tipo de conversión. Porque hemos probado diciendo, bueno, si la gente está en TikTok, porque hemos hecho estudio de, yo que sé, en la sobremesa y después de cenar, pues enseñamos nuestros vídeos a esas horas. Y es horrible. Se come el presupuesto y es que convierte fatal, ¿vale? Así que esto lo olvidamos. Pujas y optimización, ¿vale? Vamos a ir a lo básico porque, como me pongo aquí a explicar, nos podemos morir. Conversión, ¿vale? Vamos por conversiones y esto de valor, cuando tengamos más de 50 o 60 compras se nos activa, ¿vale? Pero lo veremos en otro vídeo avanzado. Así que vamos por conversiones y si quieres que os explique para qué sirve esto y cómo escalo con esto muchísimo, con esto que aquí veis de valor, es cómo se saca realmente la rentabilidad en cualquier tipo de campaña, ¿vale? Optimizar por valor. Pero ya lo veremos en un vídeo más avanzadito, porque si no, hago todo en un vídeo y no me da para otro. Conversión, coste más bajo y nada, para adelante, ¿vale? Vamos ahora al anuncio, es decir, el creativo. Bien. A diferencia que Meta, aquí te permite crearte una identidad, porque en Meta tú tienes tu page. Pero aquí te permite hacer lo que te dé la gana porque no tienes page. Otra cosa es que tuvieses una page, una página en TikTok. Ya imaginaros que yo tengo una tienda que se llama, bueno, Soltán se llama, y tengo una cuenta que es Soltán. Bueno, pues la vinculo, me saldría aquí y ya está. Y me saldría aquí mi perfil y la gente cuando le dé clic al perfil me lleva a mi página de TikTok y llegaría a tráfico orgánico. Eso se llama Spark Ads, ¿vale? Y está muy bien y lo veremos en el vídeo avanzando. Y los Spark Ads, como podéis ver, están aquí, generan muchísimo, muchísimo tráfico y engagement y conversiones, ¿vale? Pero para ello tenéis que tener ventas y una cuenta ya hecha. Pero ya explicaré cómo funciona y lo veremos. Entonces, si no tenéis cuenta, no pasa nada. Yo la creo aquí. Yo me llamo tienda Soltán, ¿no? Soltán tienda y listo, ¿vale? Y ponemos la fotito, le damos aquí y añadimos la foto que queramos añadirle. Bien, eh... Nada, no tengo foto, ¿no? No tengo ninguna foto para poner por ahí, pero no pasa nada. Vale, y aquí, pues bueno, aquí podéis crear, podéis hacer maravillas desde aquí. Os da un editor de vídeo que podéis editar desde aquí, podéis hacer lo que queráis. Yo lo que hago, no tengo ningún vídeo preparado, le doy aquí a cargar, cargo mi vídeo y ya sé, ya no lo edito ni toco nada. Lo tengo editado de antes, lo subo y listo. Y aquí lo tengo, ¿vale? Y aquí añadiríamos, pues, el texto que sería como el copy que iría debajo de nuestro nombre. ¿Qué recomiendo poner aquí? Bien, pues, imaginar que vendemos auriculares. Pues, auriculares inalámbricos, yo que sé, con, no sé, sumergibles, ¿vale? Poner siempre el nombre del producto y una o dos características principales que sean a golpe de vista, ¿vale? Después le ponemos una pleca, ¿vale? Y después, pleca. Quienes que no sé dónde la tengo en el teclado. Bueno, que es una, así, o bueno, una rayita. Y ahora ponemos, pues, depende, características. Pues, envío gratuito, envío 24 horas. Entonces, cosas que podáis ofrecer al cliente y le llame la atención. Gratuito, cosas lógicas. Envío 24 horas gratuito y descuento especial, por ejemplo, ¿no? Y así, más o menos, son los copies muy básicos, porque es que se ven aquí abajo y apenas lo lee la gente, ¿vale? Entonces, tendríamos el copy. Que tú subes un vídeo, le das a, y no sabes qué poner, le das a texto inteligente y él solo te va a enseñar los que, gente que vende productos parecidos, lo que ponen para que te inspires, ¿vale? Y esto está muy chulo. Complementos interactivos. Estos complementos interactivos, como podéis ver, son cosas que se añaden al propio vídeo para generar engagement. Por ejemplo, le damos aquí a crear y nos deja, por ejemplo, mira, este aumentaría el CTR. ¿Y esto qué es exactamente? Una tarjeta que podemos añadir en nuestro vídeo. Mira, aquí la vemos. Una tarjeta. ¿Cuál es tu diseño diario de ropa favorito? No sé, blue shirt o planted skin. Mi inglés, como siempre, de 10. Y esto generaría, pues, más retenimiento y más engagement. Aquí, como podéis ver, genera CVR y aquí CVR y engagement. Pues vale, cada uno. Aquí sería un sticker con código de regalo que se genera aquí arriba, como estáis viendo. Y aquí, incluso, código de regalo más urgencia, que vemos un contador hacia atrás. Todo esto lo añade TikTok, si queramos. Si queremos. Le damos a crear. No me deja porque no tengo un vídeo subido. Pero en el vídeo avanzado, segunda parte, porque el primero nos va a entrar todo, lo veremos. Yo lo he usado varias veces y está muy chulo porque aquí podemos poner, por ejemplo, código descuento 10%, úsalo ahora. Y aquí lo podemos poner también, incluso con un contador regresivo. Genera muchísima urgencia, ¿vale? Y nada, aquí pondríamos la URL del producto que lleve directamente a la tienda. Y aquí personalizamos el texto de llamada de acción. Es el texto que sale aquí abajo, que puede salir, pues, yo qué sé, comprar en tienda o lo que sea. Dinámico para que pruebe varios fragmentos de texto. Me interesa, me gusta, no sé qué. O lo podemos poner nosotros. Yo lo que hago es ponerlo yo. Entonces le doy aquí a editar, tendríamos estándar para que siempre salga el mismo y dinámico. Yo le dejo en dinámico, le doy a ver texto seleccionado y me dice los que va a preguntar. Y si es un producto, pues, por ejemplo, jugar loquito, escuchar ahora, regístrate, reservar, ver ahora, visitar tienda y me interesa. Pues dejaría estos, ¿vale? Y esto lo quitamos, ¿vale? Porque si lo ponemos saldrá nuestro anuncio en las campañas. Porque igual que Meta tiene una library, TikTok también. Pues si le damos a esto, nuestro anuncio no nos saldrá en la library. Así que no nos interesa para que estemos lo más desapercibido posible. Y nada, aquí tenemos los... Todo esto es avanzadísimo ya. URL de seguimiento y URL de seguimiento de clics que para hacer los VUTM ya los explicaremos. No vamos a entrar en esos detalles. Y nada, ya tendríamos una campaña muy básica creada para probar un producto. Yo los pruebo así. No me complico nada más. Con 50 euros, muy básico todo. Y cuando veo que el producto empieza a venderse, ya es cuando empiezo a afinar la puntería, ¿vale? Así que nada, eso sería un poco el tema. Y ya tendríamos la campaña funcionando. Y enviando tráfico a nuestra tienda de Shopify y generando ventas. Bien. Y ahora, por último, vamos a ver una cosita que me parece súper interesante, que es la estrategia... Vamos a ponerla así un poquito más grande. Ahí estamos. La estrategia más básica que yo sigo en lo que viene siendo TikTok, ¿vale? Entonces, el modo de lanzamiento, ¿cómo sería? Bien. Un ad de 100 o 50 euros, ¿vale? No vamos a ponerle 100. Yo es que a veces, depende del producto, le tiro ya 100 y voy directo, o 50 euros, ¿vale? O cuatro ads de 25 sin intereses. Bien. Estas son las dos formas en las que yo lanzo un producto. Un ad de 100 euros o cuatro de 25, siempre sin intereses. Y esto es muy importante. Dos creativos, vídeo, o de tres a cuatro creativos si hacemos uno de 100 directamente. ¿Por qué? Porque pasa una cosa en TikTok y es lo único que es un poco más laborioso de llevar. TikTok que va muy rápido, como pongo aquí, los creativos. Necesidad de crear nuevos cada poco tiempo. Se recomienda usar ángulos de venta y frentes, voces diferentes, etc. TikTok tiene la capacidad de enseñar tu vídeo a muchísima gente. Lo enseña muchísimo. Y en una semana es que se comen los públicos. ¿Qué pasa? Que entonces nuestro CPA, el coste por adquisición, sube de una semana para otra. Ahora, podemos estar en un CPA de cuatro o de tres y en una semana estamos ya en seis. Y en la siguiente semana en siete y pico, ocho y va subiendo. Entonces, es importante empezar siempre ya con tres, cuatro creativos y ver qué tal están funcionando para empezar ya a atinar y por dónde van los tiros para hacer los siguientes creativos conforme vayan pasando las semanas, ¿vale? Y, bueno, este sería el modo más básico de lanzamiento de cualquier producto. Cuatro ads de veinticinco con dos creativos cada ad y en un ad de cien euros, tres, cuatro creativos, lo que prefiramos, ¿vale? Incluso esos tres creativos pueden ser iguales y solo cambiar la introducción, el tono de la voz, lo que hemos estado hablando de los stickers, de los contadores hacia atrás con urgencia. Podemos crear tres o cuatro que simplemente sea esa variante y ver cuál funciona mejor. Y después ya dejamos el que funciona mejor, ¿vale? Una vez que tenemos nuestros winners, nuestros vídeos ya funcionando, vamos a consolidar los datos, ¿vale? Entonces van pasando los días y vamos viendo los ROAS, vamos viendo los CPA. ¿Y qué vamos haciendo? Yo lo que hago es lo siguiente, ¿vale? Si el ROAS es 3,3 o más, duplico budget, es decir, si tengo 100, subo a 200, si tengo 50, subo a 100 y así infinitamente hasta que el ROAS baje de 3,3 y empiezo a bajarle ROAS para que estabilice. Después, otra cosa que quiero decir, muchas veces la gente que enseñamos este tipo de contenido o hacemos este tipo de contenido y hablamos, esto no es A, B o C. Hay muchos colores, muchos grises, como se dice, dentro de todo esto y todo dependerá de muchos datos. No puedes ir solo a ROAS, no puedes ir solo a CPA, no puedes ir solo a CPC, a CTR. Tienes que coger soltura y solo con ver varios datos ser tú capaz, porque no te puedes decir, bueno, tienes un 3,3 de ROAS, bueno, venga, pues lo dejo, duplico budget, tienes que ser consciente de que no todo es A, B o C y yo te puedo decir esto, pero no siempre esto va a funcionar. Esto es a grandes rasgos, así que no cogerlo siempre, lo que diga la gente que hacemos este tipo de vídeos con estrategias y tal, esto es una orientación, ¿vale? Porque las campañas no es A, B o C, porque si fuese A, B o C, pues ganaríamos siempre, ¿no? Todos los productos, pero sí que es verdad que esto puede ser muy orientativo para la gente que no sepa o sea principiante en el mundo de las estrategias en TikTok Ads, ¿vale? Entonces, los creativos winner con ROAS de 3,3 a 2,5, bajamos el budget más o menos cada uno o dos días para que el ROAS vaya equilibrándose y vemos si es que nos estamos comiendo la audiencia demasiado rápido y si el ROAS no sube, kill, ¿vale? Lo eliminamos. Creativos winners ROAS, ¿vale? Pues si el ROAS es 2,5 o menos, entonces lo quitamos. Si es 2,5 o menos, lo quitamos. Es que tampoco vamos a estar aquí perdiendo dinero, ¿vale? Todo depende de muchas cosas, como decimos, ¿vale? Pero, por ejemplo, es lo que estamos hablando. Si tienes un 3,3 con ROAS o un 3,2 o un 3, pero tienes un budget de 10.000 euros, ¿vale? Pues entonces sí te va a servir, pero si tienes un 2,5 con 10.000 euros, no te sale a cuentas. Todo es muy relativo, depende del presupuesto que tengamos y, sobre todo, otras variables que veremos en otros vídeos. Y, bueno, es importante que una vez que tenemos el creativo, vemos que tiene 3,3 de ROAS, pues le vamos subiendo el budget. Y tenemos creativos con 3,3 con 2,5, le vamos bajando para que el ROAS vaya equilibrándose, se estabilice y los que tengan menos con 5 los vamos quitando. Pero también es importante que tenemos que hacer 2 ads nuevos, más o menos, cada 2-3 días. A lo mejor, pues cada 2 días uno y al tercer día otro. Y así vamos rotando con nuevos creativos y intereses sugeridos. Esto es importante. ¿Por qué? Yo, como he dicho antes, para empezar, no uso intereses, no voy por intereses, pero llega un momento en que tienes que probar cosas nuevas. Es decir, porque no puedes vivir de un ad de 200, 300, de 500, sin intereses. Tienes que ir probando cosas nuevas. Entonces, tienes que ir tirando de ads con intereses mezclados con sin intereses. No sé si me estoy explicando. Imaginaros, 2 ads nuevos. Pues uno siempre sin intereses y otro con intereses sugeridos. Y vamos probando por donde van saliendo los tiros. Por ejemplo, en este de auriculares, pues hubiésemos probado a los 2-3 días que ya estamos probando el primero de 100, pues vamos probando otros dos de uno sin intereses y otro, pues por ejemplo, con un interés. Y siempre con ads nuevos. 3, 4, 5 vídeos nuevos por vídeo. ¿Por qué? Porque se quema muy rápido. Imaginaros, yo tengo el ad este, ¿vale? De 100 euros, con 3 o 4 activos, de los cuales solo me funcionan 2, de los cuales se quedan en la campaña. Pasa una semana, pasa dos semanas, subo presupuesto, 400, 500, 600 euros, y si está vendiendo. A la vez que estoy creando este. Estoy creando por detrás nuevos ads porque veo que el producto es winner. Le estoy metiendo ya con un interés dos vídeos nuevos al interés con intereses sugeridos y le meto 2-3 vídeos nuevos. Y a otro, igual, sin interés, con esos dos mismos, dos o tres, también se los voy metiendo. ¿Por qué? Porque así estoy creando un ciclo que nunca voy a tener vídeos quemados y siempre voy a estar renovando, 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 porque es que si no lo que te va a pasar es que el CPA de esto se va a disparar, va a empezar a costar mucho la compra, el ROAS se te va a ir bajísimo y no vas a tener otro tipo de creativos que te están aguantando el flujo que estás creando, ¿vale? Por eso es tan importante, y hago mucho hincapié en TikTok, es muy importante crear campañas nuevas con y sin intereses cuando ya tengamos validado el producto con nuevos creativos con diferentes ángulos de venta. Y siempre digo, sin intereses uno, porque es que no va a ser el mismo creativo el que tenga en estas campañas que en los siguientes que vaya creando. Entonces, no sé si os he hecho un lío, me habéis entendido, pero espero que lo hayáis entendido y cualquier pregunta dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Porque es la primera vez que intento explicar algo así y quizás, pues a lo mejor me haya liado algo o no lo haya explicado bien. Y bueno, más o menos esto sería a grandes rasgos, mira, aquí lo he escrito, vídeos que no parezcan anuncios. Ah, esto es muy importante. En TikTok funcionan mucho, mucho, mucho los vídeos que no parecen anuncios. Es decir, cuando tú estás en plataformas con Instagram, muchas veces te puede pasar que estás deslizando y ves de repente un anuncio que te dices, ¿esto por qué me aparece? Siguiente. Y no lo lees. Pero en TikTok, como esa pantalla completa, un vertical enorme, tiene un intersticial, pantalla completa, tú te quedas viéndolo. Y si tú crees que no es un vídeo promocional, es que te lo ves entero. Por eso es tan importante hacer vídeos. No sirven esos vídeos de, hey, no sé cómo hacerlo ahora mismo, pero mira mis nuevos auriculares que me he comprado en mi tienda, fulanito. No, no. Tienes que hacer vídeos que se integren, mimeticen con los vídeos virales que se hacen en TikTok. Por ejemplo, hay muchas frases gancho, que yo tenía por aquí algunas apuntadas. Os voy a decir unas cuantas. Un momentito. Creo que las tengo por aquí. Mira, aquí las tengo. Vale. Vale. Un momentito que me estoy haciendo. A ver. Aquí las tengo. Algunas frases gancho que podemos usar en nuestros vídeos son las siguientes. Mira. Pues, por ejemplo, tres errores que podrías estar cometiendo y que, ta, 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 resultado negativo, ¿no? Pero, por ejemplo, para los auriculares, ¿no? Voy a buscar alguna. No sé. Por ejemplo, si quieres escuchar, no sé, si quieres escuchar a Bad Bunny como si estuvieses en el cine, no puedes perderte los auriculares de Bass Boss, por ejemplo, ¿no? Yo que sé, como se llame la marca que nos hemos inventado. Bass Boss. Y de repente, pues yo que sé, alguien con los auriculares en un cine y haciendo un poco lo que se hace en TikTok. Es que tienen que ser frases gancho con un vídeo creativo detrás. Pues yo que sé. ¿Cómo insertar un resultado positivo en tres sencillos pasos? Pues yo que sé. No estoy yo para hacer una campaña de marketing ahora, pero ¿cómo...? No sé. No sé. ¿Cómo me enteré de...? Bueno, esto puede ser un poco en contonancia a lo que hay en TikTok, que le gustan mucho las cosas pícaras, ¿no? En eso. ¿Cómo me enteré que mi pareja me engañaba? No sé qué. En tres sencillos pasos. Uno, yo que sé. Puse un micrófono a grabar. Dos. Me compré unos auriculares Bass Boss que puedes escuchar aquí, no sé, hasta los sonidos más graves, más agudos. Tres. Me los puse y escuché todo lo que pasaba. Oh, Dios. No sé qué. Puedes crear cosas muy controversias, muy tal, pero al final eso es lo que genera engañeme. Genera después un CPC muy bajo y genera gente interesada por tu producto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os gusta este tipo de contenido, no dudéis en suscribiros al canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Un saludo.